¿Cómo están? Mi nombre es Carlos, soy mecánico aquí en Motos Kairos. En distintos videos vamos a estar viendo las distintas motos que tenemos aquí en la agencia, que se quita la vuelta, sobre todo en la línea Tivo. Vamos a estar viendo, viendo las características de cada una, dando una vueltita en algunas. Vamos a estar viendo una sonda 200, una nitro 200, una Samurai 250, una Quaster 250. Y sobre todo quiero mostrarles después las eléctricas, las Lucky Lion, que la gente todavía tiene cierto plurito, todavía no las conoce muy bien, algunos tienen un poco de miedo, van a ver qué es la solución para la gente del trabajo. Vamos a estar conociéndolas en detalle. Pero ahora quiero mostrarles una perlita, algo que a los amantes de las motos seguro que les va a gustar. Vamos a verlo, ¿me acompañan? Bueno, aquí tenemos esta belleza que les quería mostrar. Es una Honda Magna 750. Una verdadera hermosura. Doble freno a disco, delantero, hidráulico. También el embrague, el mecanismo del embrague, el accionamiento hidráulico. Tiene cuatro cilindros en B. Un verdadero monstruo. Cuatro carburadores. Refrigerado por agua. Y fíjense este detalle. Los japoneses, como siempre, tan ingeniosos, como quedaría mal una manguera desde el radiador hasta la bomba de agua, entonces se usó esta parte del cuadro, este caño que ven aquí, que forma parte de la estructura del chasis. Ese caño se usó para llevar el agua desde la bomba hasta el radiador, sin necesidad de una manguera externa. Esta moto es del año 1984. Y ya venía con encendido electrónico, por CDI. Ustedes no tienen idea de lo que es manejar esta moto, andar esta moto, la sensación de potencia que tiene. Fíjense qué terminación es. Esta está impecable, está totalmente original. Esta es de un amigo de la casa. Aquí no se venden motos usadas, pero en esta se hace una sección porque está realmente impecable. Aquí dentro tiene un tanque suplementario. La nafta del tanque va a ese tanque suplementario, ese tanque secundario. De ahí, una bomba eléctrica provee los cuatro carburadores. La escuchamos un poquito en marcha. Sí, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ponerlo en marcha. Bueno, vamos a ponerlo en marcha. Bueno, vamos a ponerlo en marcha. Una Honda Magna 750, una belleza. Para la próxima les prometo algo que les va a encantar, algo increíble. Una Harley Davidson 1600, 1600 centímetros cúbicos de cilindrada. El dueño de aquí de Motoscavier, mi amigo Eduardo. La vamos a ver en el próximo video.